Iniciamos un nuevo año y nos hubiera gustado que todos los problemas de 2020 hubieran quedado atrás. No ha sido así. Estamos atiborrados de las cifras, informes e historias que los medios de comunicación nos presentan día a día. De los nuevos contagiados, de los recuperados, de los que han perdido la vida, de cómo va cada ciudad el número de camas UCI, de historias tristes sobre pacientes y familias y sobre la pesada carga que ha tenido que asumir el personal de salud. Asimismo, de historias esperanzadoras de cómo la vida logra ganarle a veces a la muerte y la solidaridad al egoísmo. Pero, ¿de qué sirven las cifras y los reportajes si no hay una permanente reflexión ética? La ética puede proveer una guía confiable para que personas e instituciones procedan de acuerdo a ciertos principios y valores compartidos, apelando adecuadamente a la razón y los sentimientos. Durante este tiempo de pandemia hemos encontrado consensos sobre cuestiones difíciles, por ejemplo, la manera como se han de tomar las decisiones en los hospitales. Los equipos de salud han adoptado modelos para la distribución justa de recursos escasos, como las camas de UCI, una situación que vuelve a preocupar por estos días. Pero frente a los llamados a quedarnos en casa, a proteger a nuestros adultos mayores, a seguir las medidas y protocolos que se han implementado, se ha vuelto un lugar común a testiguar la indisciplina social. No es un problema que surgió con la pandemia. Tal vez nos habíamos acostumbrado al desorden y a la falta de respeto por los demás. Apelar a la ética en medio de una crisis implica la posibilidad de poder confiar en los ciudadanos. Pero hemos visto que ni siquiera las medidas restrictivas funcionan. Muchos han sido incapaces de conducirse del modo que demandan estos tiempos de crisis. Es alto el número de quienes son incapaces de autorregularse, de detenerse y pensar en sus acciones, de sobreponerse al gozo inmediato y al seguimiento ciego de los impulsos básicos, para así poder medir las consecuencias y pensar más allá de uno mismo. De esto trata la ética, entre otras cosas. Las cifras de contagiados y recuperados, que varían de país a país, no solo denotan distintos tipos de servicios de salud o linajes de virus, también reflejan diferencias en la manera como los individuos se comportan y responden a una situación como la presente. Denotan el talante ético de una comunidad o sociedad. El mayor reto de tipo ético que tenemos actualmente es el de lograr que quienes han interiorizado valores tan importantes como la solidaridad y la consideración por los otros, no desfallezcan y logren transmitirlos a quienes los rodean. Ojalá todos logremos despertar en nuestro interior la conciencia de lo que está sucediendo. ¿Cómo más podríamos salir de esta crisis?